Chao Quiero invitar a la mesa también a los poetas Alejandro Méndez y Fabián Darío Mosquera Fabián Darío Mosquera, apartado de Antioquia, 1983 Fabián nació en Colombia, pero vive en Guayaquil No posee publicaciones individuales, pero su trabajo ha sido incluido en distintas antologías nacionales e internacionales Actualmente inscribe crónicas y crítica de cine para el diario El Teregrano Buenas noches Sin título Sursida por las diligencias del sol Con el sexo abierto como un cordero pa' ofrendar Te ataron a un tótem de hueso Un cardumen de calaveras había en la entraña de la tribu Te ataron con mis manos Mientras tus ojos de zócalo machado Mientras tus ojos de talántula en la nieve Mientras tus ojos Palmaditas en la espalda me daban mi padre, mi madre y el resto de mis aguaciles Yo las sentía como garruba picoteando un féretro Preñado de colillas de cigarrillo, un perro cimarron cojeaba entre mis palabras Tú, en cambio, bajo el blanco lecho en celo de la luna Dejabas que mi orgasmo, que la escarcha atroz de su plumaje, estallara en tu sonrisa Agradezco tu apoyo moral Y podrías llamar a la ternura Muchedumbre de salvajes Agolpándose en tu rostro para que yo no espantara Flameando antorchas de aceite de cetáceo Yo, colono que aúlla con el pulmón como un cactus de piedra Y podría decir que la única ternura que de mí obtuviste Fue la erección que te brindaba, como un suyoso de cuna, el madrigal de vidrio de mi cuerpo Eres hebra de manzanilla por la que se masturban los truanes en la oscuridad de los buses Y tu llanto es el que parafrasea hoy a Adrián Tomás Es tu llanto el que ha acabado en mi pecho la tumba de un ángel marchito En mi pecho, como un sánduce sin su pálida escafandra de agua Primero, alguna vez tuve una idea Era como una dama de hacienda que aguarda desnuda en el muradal Segundo, y la casa crujía como el jayán de los tapiches La idea que tuve no cesaba de buscar las semillas de aquel viento que escanciaba en perma de los santos Tercero, vagaba por la playa con su corte de sirios Cuarto, yo le compraba trajes de arrecife o de potro espoliado bajo la espléndida orquídea de la noche Quinto, era como una madre en llamas Sexto, siempre digo preferir el vino blanco No porque supiera catar Sino porque le gustaban las burbujas Ascendiendo al techo de la copa como un linaje de nutrias que anida en la bahía Sexto, una idea tuve como un turbante de murciélagos Octavo, como una tiara de fuego Como una mano abierta frente al balbuceo del fuego Y como el fuego de los ojos abiertos bajo la espléndida orquídea de un fuego de cobalto Trigales de polvo y viento ascendían por estelas de un fuego invisible Tallo de fuego, espléndida orquídea de poema Como una nutria de fuego que anida en la bahía Noveno, érase una vez una idea Encerrada entre mis sienes Como un gavilán encerrado en el pecho de un requinto Diez, y bien la podríamos llamar Penélope Amaba el olor de sus manos Odiaba el olor de su casa Once Bajo el brazo, igual que los cofres de leña hinchidos de arajas Que salteaban los filibusteros en las quintas Tomaba yo el querubo de sus muslos Doce Por ello olvidé los pedregales en que floreció la estalactita Que abrían los amigos de Arján en mi doce Trece Charlie Chaplin Sentado en un áspero sendal de polvo como campo de Judea Entre las manos blande el corazón del circo Esa estrella de anil entintada en las estrías de un pliego desgastado De repente se levanta, hace de la estrella pulpa y se aleja a escudriñar el horizonte Al salir, la idea Tomándome del brazo Y van acerca de mi oído un fragmento de Ellenson Entrando y saliendo del mismo cine tibio como vientre de elefante Catorce Y deambulábamos por muelles donde los críos no tenían más escafandra que el tétano Más atuendo que su acupuntura de mosquitos Quince Y el soberbio aroma que exhalaban los cogollos del crack Inundaba esos recintos como el charro tornasurado del agua en silencio Como la fosforescencia de un navío sobre un piélago de niebla Lumbre, ahora demasiado semejante a la milonga que aquella idea tejía de mi mano Sobre un tablado de páginas nubiles Para terminar quisiera leer un poema a la memoria de un amigo mío Cobarde, gente asesinado por un amigo suyo de infancia en Ecuador También amigo en común de Vladimir Zambrano que va a leer esta noche Realmente es el primer fragmento de que será un texto más largo Oh, esbelta yegua de sangre, pastaba sobre el ocioso acerrín de mis palabras Mientras un Jesús ya desquiciado, paboneando sus harapos de agua Posaba sus labios de musgo en tus caderas Pretendía hundir sus dientes de carbón sobre esta patria de lápidas cultivadas con esmero De repente, uno de mis hermanos llamó Andrés ha muerto, dijo Andrés es el que vivía solo y como todos decía No llora de aceptar la invitación a los cascabellados salones del íntimo fascista que todos llevamos dentro Sentado en el logro boscaño del hígado Y que jura bendecir nuestra casa si la herimos con estiércol Debo ir hacia un pueblo apaleado por la niebla, te dije Lejos, sobre la robusta montaña A cultivar una tumba con esmero Otro de mis hermanos llamó Andrés ha muerto, lo sé Gracias Aplausos Alerta Bogotá Atención oyentes eléctrico